La verdadera historia de la Navidad. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Aclaración Histórica, hoy les traemos otro increíble video donde se sorprenderán con la verdadera historia de la Navidad. La Navidad es una fiesta conocida en todo el mundo, incluso entre los no cristianos. De hecho, incluso los no cristianos celebran la fecha, aunque solo sea por la confraternización y su simbolismo. Sin embargo, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vino? La Navidad viene antes que el cristianismo, de hecho. Sus raíces son muy, muy lejanas y fue absorbida como una fiesta cristiana para facilitar la aceptación del cristianismo por parte de la gente. Echemos un vistazo a cómo surgió. Orígenes paganos. Cuando buscamos la verdadera historia de la Navidad, terminamos mirando rituales y dioses paganos. Sabemos que Jesucristo fue puesto en una fiesta que no tenía nada que ver con él. El verdadero simbolismo de la Navidad esconde misterios trascendentes. Esta fiesta tiene su origen en el paganismo. Era un día dedicado a la celebración del sol invicto. El sol tiene su representación en el dios grecorromano Apolo, y sus equivalentes entre otros pueblos paganos son diversos. Ra, el dios egipcio, Utudos en Babilonia, surge en la India y también Baal y Nitra. Nitra fue muy apreciada por los romanos, en sus rituales solo participaban hombres. Era una religión de iniciación secreta, similar a las de la masonería. Aureliano, 227 a 275 d.C., emperador de Roma, estableció en el año 273 d.C. el día del nacimiento del sol como el 25 de diciembre, Nátel y Solís Inctí, que significaba el nacimiento del sol invencible. En este día, todo el imperio comenzó a celebrar el nacimiento de Mitra Menino, el dios indopersa de la luz, quien también fue visitado por magos que le ofrecieron mirra, incienso y oro. Esta noche también fue el comienzo del solsticio de invierno, según el calendario juliano, que siguió a Ceternalie, del 17 al 24 de diciembre, un festival en honor a Saturno. Por lo tanto, se solemnizó el día más corto del año en el hemisferio norte y el nacimiento de un nuevo sol. Este fenómeno astronómico es exactamente lo contrario en nuestro hemisferio sur. Estos festivales paganos estaban demasiado arraigados en las costumbres populares desde tiempos inmemoriales como para ser suprimidos con el advenimiento del cristianismo, incluso como religión oficial por decreto de Constantino, 317 a 337 d.C., entonces emperador de Roma. Como antiguo adorador del sol, su influencia se formó cuando hizo del 25 de diciembre una fiesta cristiana. Transformó las celebraciones de homenaje a Mitra, Baal, Apolo y otros dioses en la fiesta del nacimiento de Jesucristo, una forma de sincretismo religioso. Así, los rituales, creencias, costumbres y mitos paganos pasaron a formar parte de la nueva fe, convirtiendo a los dioses locales en santos, a las vírgenes en ángeles y transformando los santuarios ancestrales en iglesias de culto cristiano. Hay que tener en cuenta que el universo romano fue educado con costumbres paganas, por lo que no podía ocurrir nada diferente. Sin embargo, los cristianos de oriente adaptaron esta celebración al 6 de enero, posiblemente también por una reminiscencia pagana, ya que es la fecha de la aparición de Osiris entre los egipcios y Dionisos entre los griegos. Jesús, el hijo del sol. En el cociente mitraísmo barra diagonal cristianismo se pueden observar analogías sorprendentes. Mitra era el mediador entre Dios y los hombres. Aseguró la salvación a través del sacrificio. Su culto incluía el bautismo, la comunión y los sacerdotes. La iglesia católica romana simplemente paganizó a Jesús. Sólo se cambió el significado, manteniendo el culto idéntico. Cristo reemplazó a Mitra, el hijo del sol, constituyendo así un mito solar equivalente rodeado de doce apóstoles. Por cierto, curiosa y sugerentemente, el doce, número de apóstoles, coincide con el número de constelaciones. Complementando las analogías astronómicas, la estrella de Belén sería la conjunción de Júpiter con Saturno en la constelación del año 7 antes de Cristo, con la aparición de una gran estrella. Jesús no nació en invierno. Poco antes de que naciera Jesús, César Augusto emitió un decreto ordenando que se registraran todas las tierras habitadas, todos tenían que presentarse en su propia ciudad, lo que en algunos casos podía implicar un viaje de una semana o más. Lucas capítulo 2 versículo 1 al 3. Esta orden, emitida probablemente con el objetivo de recaudar impuestos y reclutar gente para el ejército, ya causaría satisfacción en el pueblo en cualquier época del año, por lo que es poco probable que Augusto provocara a sus súbditos las ovejas en la noche de Jesús. Nacimiento los pastores vivían al aire libre y vigilaban sus rebaños por la noche. Lucas capítulo 2 versículo 8 del libro. La vida cotidiana en los tiempos de Jesucristo señala que los rebaños estaban al aire libre la semana anterior a la Pascua a fines de marzo a mediados de noviembre, luego agrega que pasaron el invierno en refugios y sólo con esto podemos ver que la fecha tradicional de Navidad es poco probable que sea correcta, ya que el Evangelio dice que los pastores estaban en los campos. Nueva orden. Se estableció un nuevo orden cuando el decreto de Constantino oficializó el cristianismo. Pronto, liberados de toda opresión, los que entonces eran perseguidos se convierten en perseguidores. Todos los paganos que se atrevían a oponerse a las doctrinas de la iglesia oficial eran considerados herejes y dignos de severos castigos. El árbol de Navidad. Como hemos visto, los romanos celebraban las Saturnales y en esta fiesta usaban lo que más tenían a mano para decorar los templos, los árboles. Los egipcios usaban palmeras durante los rituales para adorar a Ra, el dios del sol. Lo vemos en Domingo de Ramos y el origen es prácticamente el mismo, utilizar ramas arrancadas para protegerse de las inclemencias del sol. Con el tiempo, estas ramas adquirieron otros significados. Las ramas verdes llegaron a simbolizar la esperanza de la cosecha y la renovación debido a las ramas frondosas y, por lo tanto, las casas se adornaban con estas ramas. Así, la idea de colocar árboles con hojas permanentemente verdes en el interior se asoció con la idea de garantizar la fertilidad y, ¿por qué no decir mucha? Con la cristianización de Europa, el árbol como símbolo pagano se fue integrando paulatinamente en las costumbres cristianas, nuevamente, como forma de facilitar la aceptación de la nueva religión por parte de la población. Entre los pueblos germánicos, el árbol tenía una connotación especial. Yigdrasil era el árbol que sustentaba todos los reinos y los pueblos paganos de la Edad Media pensaban que era del tronco de un árbol de donde emergía el mundo. Allí estaba la morada de los dioses. San Bonifacio, obispo sajón que impulsó la cristianización de algunos pueblos de Germania durante el siglo VIII después de Cristo. Vio a algunas personas realizando sacrificios y ofrendas a un roble. Bonifacio cortó el árbol y mostró a la gente que no le había pasado nada, que su fe en el Dios único era más poderosa que lo que él llamaba mera creencia. Inició la cristianización de los pueblos y adoptó el árbol de Navidad como símbolo de festividad, no descartando por completo la celebración pagana, pero adaptándola a los intereses de la cristiandad. He aquí nace Papá Noel. Con el paso del tiempo, de las sucesivas generaciones, llegó el olvido y ni Mitra, ni Apolo, ni Baal dejaron de formar parte del panteón de ningún pueblo. Sólo quedaron símbolos, el árbol, la guirnalda, las velas, las campanas y los adornos. Hasta en el siglo IV, más exactamente en el año 371, una nueva estrella brilla en nuestro cielo y en la tierra nace Nicolau de Vario Nicolau de Mira. La generosidad que se le atribuyó le valió la reputación de hacedor de milagros y dador de regalos. Hijo de una familia acomodada, donó sus bienes a los pobres y desvalidos. Sin embargo, tenía un gran amor por los niños y fue a través de ellos que su leyenda se hizo popular y que Nicolás terminó canonizado en el corazón de todas las personas. A finales de la Edad Media, aún espiritualmente vivo, su historia llegó a los colonos holandeses de América del Norte donde el buen anciano toma el nombre de Santa Claus. Al cruzar los portales del mundo admirable, mucho de lo escrito le valió varios apodos, como Sant Mercholas, Sinterklaes o Sintno Coloses, y siempre es considerado como el santo patrón de los niños. El Papá Noel Occidental. Hace unos 100 años, Santa Claus era literalmente una figura de muchas dimensiones sin tener un diseño definitivo de cómo se veía. En la pintura de varios artistas, a veces se lo caracterizaba como un elfo. Santa Nomo era regordete y alegre, además de tener el pelo y la barba blancos. A finales del siglo XIX, Papá Noel ya estaba en la portada de revistas, libros y periódicos, apareciendo en anuncios de todo el mundo. Las tarjetas navideñas lo mostraban vestido de rojo, quizás para acentuar el espíritu navideño. A partir de entonces, el personaje de Papá Noel adquirió varios matices hasta que, en 1931, The Coca-Cola Company contrató a un artista y transformó a Papá Noel en una figura plenamente humana y universalizada. Su imagen fue definitivamente adoptada como símbolo principal de la Navidad. La imagen de Noel ha seguido evolucionando a lo largo de los años y muchos países han contribuido a su apariencia actual. Se cree que los trineos y los renos se originaron en Escandinavia. Otros países con clima frío agregaron pieles y modificaron su vestimenta y asignaron su dirección como el Polo Norte. La imagen de la chimenea por la que se desliza Papá Noel para dejar los regalos vino de Holanda. Hoy, con más de 1.700 años, sigue más vivo y presente que nunca. Llegó a la pasarela de la fama ya a las pantallas de la tecnología. Hoy lo vemos en películas, centros comerciales, cines, en el estacionamiento y en la calle. A lo largo de estos 17 siglos de existencia, cambió varias veces de nombre, cambió innumerables veces su ropa, idioma y hábitos, pero siempre siguió siendo la misma persona conocida como Papá Noel. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías estos detalles del origen de la Navidad? ¿Sabías que todo es de origen pagano? Comparte con nosotros tu opinión sobre este tema porque nos encantaría leer y responder tus comentarios a continuación. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si quieres aprender un poco más, no dejes de hacer clic en uno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!